Que ya no te quiero y que, solita te dejo y que, me tienes cansado y que, me voy de tu lado y que, no quiero volver a verte, ni mucho menos besarte, negra por tu mala suerte, solita vas a quedarte. No quiero volver a verte, ni mucho menos besarte, negra por tu mala suerte, solita vas a quedarte. Que ya no te quiero y que, solita te dejo y que, me tienes cansado y que, me voy de tu lado y que, no quiero tu amor ingrato, que tanto daño me has hecho, negra por tu proceder, te está matando el despecho. Que ya no te quiero y que, solita te dejo y que, no quiero tu amor ingrato, que tanto daño me has hecho, negra por tu proceder, te está matando el despecho. Que ya no te quiero y que, solita te dejo y que, es que eres cansado y que, me voy de tu lado y que, me quieres cansado y que, me voy de tu lado y que. No quiero volver a verte, ni mucho menos besarte, negra por tu mala suerte, solita vas a quedarte. Que ya no te quiero y que, solita te dejo y que, solita te dejo y que, me tienes cansado y que, me voy de tu lado y que, no quiero tu amor ingrato, que tanto daño me has hecho, negra por tu proceder, te está matando el despecho. Que ya no te quiero y que, solita te dejo y que, no quiero tu amor ingrato, que tanto daño me has hecho, negra por tu proceder, te está matando el despecho. Que ya no te quiero y que, solita te dejo y que, me tienes cansado y que, me voy de tu lado y que. Que ya no te quiero y que, solita te dejo y que, solita te dejo y que, solita te dejo y que, un besarte, pero tulita te dejo y que, solita te quedará un poco más. ¡Gracias! ¡Gracias!